Uy, el arquerito, Belgrano, a ver, acá va Lema, la busca Mora, 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 le quedó para Prato, oh, no lo cante, no lo grite, no se abrace, yo entiendo que Belgrano trata de salir jugando. El Pitti Martínez, pasaba Enzo Pérez, ganó Enzo Pérez, metió al centro, muy bueno, de primera, eh, de primera al arco, cruceado y afuera, señores, ha llegado River, de volea al arco, le agarró Prato. Ataca River, va a picar de la cruz, levantando la cabeza, Mora, buen centro, atrás para Prato, atención, con Prato a colocar, se desvió, sí señor, hay tiro de esquina para River. Se esconde Maidana, detrás de Martínez Cuarta, viene el centro, para que no puede, y Prato, la colgó. Buen centro igual, eh, tuvo todos los condimentos. Pinola, mete Pinola, de la cruz, le puede pegar, eh, mete de la cruz, para el medio, puede ser de River, eh, Prato le pega al arco, abajo el arquero, dos tiempos, en pelota arriba, manti, en pelota del arquero Matías. Encontró una buena posibilidad Prato. Y también, impresionante, imperdible cada año. Y ahora viene River, es Coco, y el segundo va Prato, ay, 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 no entró, ¿en serio? Piti, Enzo, Quintero, Quintero, para Prato, oh, que bien le hicieron, que clase era de Quintero, madre mía. Tudo convertir. Busca River más, mete en el centro y está el tercero, busca Sarachi, el centro, atrás, está Travesaño, Travesaño lo que robó, Prato es insólito, eh.